Te invito a ponerte en una posición cómoda y a cerrar los ojos. Al cerrar los ojos, tu mente intuye que empieza el momento de la relajación. La mente se prepara. Observa cómo el aire entra por la nariz y sale por la nariz. Observa cómo el aire entra por la nariz, baja hasta el vientre y vuelve a salir desde el vientre hacia la nariz. Observa cómo el aire entra por la nariz. Observa cómo el aire entra por la nariz. Observa cómo el aire entra por la nariz. Percibes el poder que hay en observar el aire que entra y que sale. Es la medicina natural que calma. Cuando estás en calma, todo a tu alrededor está en calma. Calma, calma, calma. Puede que sientas que tu cuerpo empieza a aflojar, a ponerse blando, 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 como eso blando que conoces. Puede que percibas ahora que tu cuerpo se hace más pesado, que tus pies pesan, tus piernas y tu cadera pesan, las manos caen, las manos caen, se aflojan, los brazos, los hombros bajan, los músculos de la cara bajan, la boca se afloja y se abre un poco, las mejillas, el entrecejo se relaja, calma. Quizá puedes prestar ahora atención a esa parte de tu cuerpo en la que sientes una molestia, una tensión o tal vez un cosquilleo, algo que late, algo que vibra. Observa esa sensación. Cuando observa esa sensación. Tu cuerpo te habla y tú lo sabes. Cuando observas esa molestia, quizás ocurre algo. quizás va cambiando. igual se desvanece. Igual se desvanece e incluso llega a desaparecer. Observa de nuevo esa parte del cuerpo con esa sensación desagradable o con esa sensación desagradable o con ese cosquilleo o vibración. observa cómo cambia. Observa cómo cambia. Cómo se desvanece y desaparece. y después de nuevo la sensación desagradable o con esa sensación desagradable o con esa sensación desagradable o con esa sensación desagradable. observa cómo cambia. ¿Tu mente conoce lo que es la magia? ¿Y este poder sabes que está en ti? ¿Y este poder sabes que está en ti? ¿Puede que tus pies deseen empezar a moverse suaves y lentos? Que tus manos quieran abrirse y cerrarse suave y lento. Que tus ojos quieran también mostrarse. Deja que tu cuerpo fluya. Se mueva como así lo desee. Suave, lento, a su gusto. Fluyendo, 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 fluyendo Gracias.